No, te has dormido sin mí Ay no, tú no puedes dejar que adorarme Porque sabes que Dios ya no sabe castigarte Si rompes tus cometas de amor Porque sabes que Dios ya no sabe convertir Porque Dios ya no sabe castigar y mirar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?